Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenidos a mi canal, Barroco, Tarot y Astrología. Vamos a hablar del mes de julio de 2024. Una cartita para cada signo ascendente, sol y luna. Vamos a ver. A ver, mirad. Está mejor, ¿no? No saben cómo estaba. Bueno, me habla de enemigos, hay que tener cuidado. Amantes y magia. Vamos a ver. Aries. Para Aries es posible que tengas un enemigo, algún tipo de persona, o quizá no un enemigo, no. Una persona que te dice las cosas demasiado directamente, demasiado, ¿cómo decirte? Sin tacto. Bueno, pues una persona que realmente o tiene diferencias contigo o no ve las cosas de la misma manera, ¿no? O es un poco tu antítesis, ¿no? O sea, un poco... Hay alguien que te va a decir las cosas claramente. A lo mejor no te gusta, pero... Para mi Tauro, reina de copas. Bueno, para Tauro aquí lo que tenemos es una persona, o quizá tú también vas a tener una actitud, ¿no? Amorosa, cuidadora, vas a ser como la madre de todos, vas a pensar siempre en los demás antes que en ti. O sea, es una persona, la reina de copas, que es compasión, es emoción pura y dura. Lo único que puede ser que a lo mejor te emociones demasiado o te dejes llevar o no puedas controlar las emociones, los sentimientos, ¿no? Como que hay veces que, bueno, pues lo intentas, pero las cosas te afectan y no puedes dominar tus emociones, ¿no? A lo mejor te habla de eso, ¿no? De controlar tus emociones, de observarlas y sobre todo de saber lo que te gusta y lo que no. Y los límites, que también ayudas a los demás y a veces pues tienes que poner límites. Entonces, para Géminis, bueno, Géminis no está viendo algo, ¿eh? Géminis tiene ahí un poco quizás del pasado, a lo mejor es como esta persona que de pequeño le mordió un perrito y luego ya cuando es mayor tiene trauma y pues con los perritos es un poco de miedo, ¿no? Pues eso puede ser que te pasara con alguna persona, ¿no? Que te fuera mal o una relación fallida, una decepción y a lo mejor piensas que no va a haber más gente buena, que todo el mundo es igual, que te van a volver a hacer daño, etc. Pues no te cierres porque esto lo estás creando tú, Géminis, ¿eh? Tú eres la persona que está creando quizá mentalmente, inconscientemente, pero barreras o de alguna manera protección, ¿eh? Demasiada protección en el sentido de que te cierras y te pierdes cosas, ¿eh? Para cáncer. Bueno, cáncer, claro, el sol transitando tu casa, ¿eh? Bueno, tu sol, porque está el sol en cáncer en julio, aunque luego pase a Leo, pero realmente las dos primeras semanas, ¿eh? Pues aprovecha, disfruta, porque para cáncer le vienen momentos buenos de felicidad en lo que es, pues, todo lo que son matrimonios, familias, a nivel hogar, a nivel un poco estabilidad y tranquilidad, todo lo que es los vínculos y todo lo que es el día a día y el hogar, ¿no? Es como una celebración también el cumpleaños, claro, obviamente. Para Leo, bueno, Leo, qué bonita esta carta que te ha salido, ¿eh, Leo? En las de copas. Aquí lo que te habla es de amor. Puede ser el comienzo de una relación, puede ser una etapa más bonita, una etapa de tranquilidad, de conexión con alguien. O sea, puedes recibir señales o personas, situaciones, ¿no? Es que muchas veces es el destino el que pone a dos personas en un mismo sitio, en un mismo lugar, y de repente surge esa chispa o vuelve alguien del pasado o simplemente es como que te abres, ¿no? A una nueva etapa más amorosa, más de gratitud y sobre todo más de... Es como decirte, abrirte al amor, ¿no? Abrirte a conocer a gente y podría ser el inicio de una relación amorosa, ¿eh? Y felicidades, Leo. Para Virgo. Bueno, Virgo te toca mudanza, ¿eh? Algún viaje importante. Te digo mudanza porque esta es la carta de las mudanzas, ¿no? Y es curioso que en portugués mudanza es cambio, ¿no? O sea, realmente todo muda, mutable, muta, mutabilidad, ¿no? O sea, todo es para ti ahora mismo, Virgo, una transformación. A ver, tienes a Urano en tu casa nueve, que es Tauro, ¿vale? Y es como que en tu cabeza tienes un montón de ideas, de proyectos y a lo mejor no estás en el lugar. A lo mejor donde vives estás limitada o limitado por las cosas que tienes o las que no tienes, mejor dicho. Y a lo mejor en otro lugar te iría mejor. A lo mejor es... o incluso salir de esa zona un poquito, ¿no? Hacer un viaje, una excursión, algún tipo de salir, ¿no? O sea, lo que pasa es que a mí me dice que te gusta más vivir fuera que donde vives, ¿no? O que tienes más... vas a tener como un sentimiento de búsqueda, de aventura en el sentido de querer más, ¿no? De... te mereces más, ¿no? Entonces puede ser que haya algún tipo de viaje o mudanza importante, ¿eh? O emigrar. Mucha gente puede ser que emigre. Vamos a ver, Libra. Libra, Libra, algo no te estás dando cuenta, ¿eh? Te están diciendo cosas o te lo están expresando de una manera. A lo mejor alguien te expresa sus emociones, pero tú no te das cuenta o de alguna manera tienes algo cerca de ti, una oportunidad, pero tienes la cabeza puesta, la atención en otro lugar y de ahí no te quita nadie, ¿no? Estás ahí como centrada o centrado en algo y a lo mejor no te das cuenta de que hay otras vías, otros caminos que te pueden llevar a eso o que te benefician, ¿no? Mira bien las oportunidades que tienes. Esto me pasa muchas veces. Estoy buscando algo y lo tengo frente a mis narices y no me doy cuenta, ¿eh? Para Scorpio. Bueno, Scorpio, te viene alguien Tauro. Puede ser del pasado. Puede ser que conozcas a alguien que de verdad te enseñe o sientas que te resuena alguna verdad espiritual, ¿no? Esta es la carta del guía, ¿no? Del guía, del maestro, de las enseñanzas, ¿no? Del aprendizaje. A lo mejor a Scorpio le toca aprender algo que quizás... Yo no digo que sea una lección fácil, pero vas a tener buenas personas que te van a enseñar. A lo mejor estás pasando por un momento en el que pasó esta persona y lo solucionó y te puede ayudar, ¿no? Porque una persona que a lo mejor está pasando lo que tú pasaste, o sea, lo que tú estás pasando lo pasó esta persona, su experiencia te puede ayudar a salir de donde estás o a solucionar algún tipo de problema, ¿eh? Así que si tienes que escuchar consejos o recibir señales, informaciones, pues no te cierres, ¿eh, Scorpio? Para Sagitario. Bueno, Sagitario, cariño, el demonio, ¿vale? O el diablo, lo que quieras. Daemon, enemigos, adversarios, Sagitario. ¡Ay! Trabajar la sombra, me dice. Trabajar la sombra y todo lo que es nuestro lado oscuro, ¿no? O sea, igual que hay siete virtudes, hay siete pecados capitales, que siempre se conocen mucho más los pecados y el mal que lo bueno, fíjate cómo somos. Pero, porque los siete pecados seguro que te sabes alguno de avaricia, de envidia, ira, pereza, lujuria, gula, pero de virtudes no te sabes tantas, ¿no? Seguro. Yo por lo menos, ¿eh? A lo mejor todo el mundo lo sabe. Pero aquí el diablo lo que te habla es de trabajar eso, ¿no? Tus puntos débiles, lo que te hace dependiente, ¿no? A lo mejor hay gente que no puede vivir sin el teléfono y le viene bien un día o dos de desintoxicación, ¿no? Porque así descubre que hay más cosas, ¿no? Aparte de mirar una pantalla. Fíjate quién lo dice. Pero realmente el diablo te habla de eso, de trabajar lo que es un poco tu parte, tus puntos débiles, ¿eh? Para hacerte más fuerte, porque en realidad lo que te libera te hace más fuerte. Capricornio. Capricornio vas a estar un poquillo ahí nervioso, con insomnia. Ten cuidado que alguien no te haya hecho brujería, Capricornio, ¿eh? Porque es posible que haya algún tipo de energía o de situación que no se te va de la cabeza. Te puedes hacer una limpieza energética, te puedes hacer algún tipo de soltar, liberar, purificar... Algún ritual de estos, ¿no? De liberación, de purificación con sal, con romero, etc. Pero sí me habla de que vas a estar un poco intranquilo, ¿eh, Capricornio? Para Acuario. Bueno, Acuario... A ver, protegerse es bueno, pero... ¿De qué? Yo creo que en tu mente, a lo mejor, Acuario... Sí que hay gente mentirosa y hay gente un poco, pues... Como es, ¿no? Pero yo veo aquí que puede ser que tu mente sí que vaya más a nivel de sobreprotección, ¿eh? O sea, realmente es bueno anticiparse, es bueno prepararse, pero tienes que ver realmente cuál es el peligro, ¿eh? Ponerse lo peor es bueno, a veces sí, pero otras veces es que puedes perderte cosas realmente buenas. Y Piscis... Bueno, Piscis lo que le pasa es que... Es que esta carta es tan Piscis, aunque sea el Siete de Bastos, que es Fuego, pero es tan Piscis. Piscis siempre tiene algo que... Que por lo que sea... Los demás hay algo que les parece extraño, peculiar o misterioso de Piscis, ¿no? Es una persona que siempre como que llama la atención por diferente o por extravagante sin pretenderlo. Muchas veces Piscis simplemente es que le gusta ser así, o sea, disfruta siendo una persona libre, ¿no? Pero aquí me habla de que, bueno, pues a veces tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque puede llamar la atención y puede generar envidias. Esta carta me habla de eso, de protegerse mediante envidias. Así que un ajito y protección. Bueno, si te ha gustado, suscríbete, dale a me gusta. Y si quieres que siga subiendo, dale a me gusta para el algoritmo, que me ayudáis un montón y comentar. Y bueno, consultas privadas, barrocotarot.es. Hasta la próxima.